Hola, ¿qué tal? Saludos. Llegó el día. Ayer a última hora se confirmaba la dimisión del técnico del Sporting, del Pito Belardo, como responsable de la primera plantilla del conjunto rojiblanco. Y esta mañana se ha despedido aquí en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo, una rueda de prensa muy emotiva en presencia del presidente Javier Fernández. También estaban todos los consejeros arropando al entrenador, al ya exentrenador del equipo Sportingista, que se emocionaba de esta manera en su despedida como entrenador del Sporting. Para mí es muy duro. Bueno, lo tengo aquí todo apuntado en el teléfono para que no se me olvide nada, porque si no seguro se me olvida algo. Bueno, Javier, como bien dicho, primero agradecerle en primera persona a él y a todo el Consejo de Administración, pero sobre todo a él, todo el apoyo que me ha dado. Han sido, como he dicho, momentos duros, momentos muy alegres, muchos más alegres que duros, gracias a Dios. Y bueno, lo considero un amigo, porque ha estado ahí siempre. Creo que me ha aguantado lo que más no se podía aguantar como entrenador, a pesar de que yo en algún momento he hablado con él para no continuar. Él ha tenido mucha fe en mí y se lo agradeceré de por vida. Creo que, bueno, con respecto a la situación, yo el equipo no veía que transmitía durante varios partidos lo que yo quería que transmitiese en el campo. No me veía reflejado en él. Toda culpa mía, ni mucho menos de los jugadores. Y bueno, por eso hablé con Javi para, bueno, para llegar a un acuerdo y que viniese otra persona a conseguir el objetivo que lo va a conseguir seguro, que es la permanencia. He siempre pensado más en el Sporting que en mí y esta decisión para mí es más pensando en el Sporting que en mí mismo. Y sobre todo también, por supuesto, mi familia, que es la que peor lo ha pasado durante este tiempo y sobre todo mi hijo. Lo primero que tengo que dar las gracias también es a mis jugadores, que creo que sin ellos no habría podido estar aquí estos dos años y medio que he entrenado. A mis amigos, Iña, Gerard, no quiero olvidarme de ninguno, Isi y Marco, amigos para siempre, Lely, amigos fieles, a Lobe, a Juan, a Gonzalo. A Pablo, a los fisios, a Pablo Alejo, a Jorge, a Pisu, a toda la gente que trabaja aquí en el club. A Marco, a Marcos, perdón, a Mario, Cotelo, gran amigo y grandísimo profesional. A Tomi y a Isma que han estado en la Secretaría Técnica y que me ha apoyado en todos los momentos. Y bueno, tengo que seguir recordando, estoy de verdad. Bueno, lo ha dicho Javi, siempre han depuesto el club a interés personal. Ya lo hice como jugador y lo he hecho ahora como entrenador. Yo creo que como esportinguista, siempre lo he dicho, aunque hubiese tenido un contrato hasta el 2020, yo no puedo, a mi club de mis amores, para mí lo más fácil hubiese sido es cobrar mi contrato. Pero amo al Sporting tanto que encima lo había hecho en otros clubs que no era el Sporting como para decir al Sporting o no perdonar esa cantidad de dinero. Pero para mí el dinero no es lo más importante, para mí son otros valores y mi principal valor es el Sportingismo y mi lealtad hacia unas personas que apostaron por mí y hacia mi club. Eso está clarísimo. Dar toda la suerte del mundo al nuevo entrenador, creo que es un acierto del club, que lo va a hacer muy bien. Y que estoy seguro que en mayo, como esportinguista, lo celebraré tanto o más como la gente de aquí del Sporting. Dar las gracias a la gente, a la afición, increíble su comportamiento con respecto a mí, el cariño que me han mostrado en todos los niveles. Yo que no he leído en mi vida a redes sociales, mi hijo ayer me empapó por las muestras de cariño recibidas y por la gente lo que me han mostrado en la calle y siempre que he jugado en el Monión. Muchas gracias, yo aquí seré un esportinguista más. Lloraré, ¿cómo lo hago ahora? ¿Sufriré? Como nos toca a todos los esportinguistas. Cervecería Donan Castle. Recorre el mundo sin salir de Viesques. Especialistas en cervezas artesanas y de importación. Donan Castle, Corintellado 19, en Viesques, Gijón. Todo un clásico en Deva, Casa Yoli. Especialidad enfabada, tortilla, callos y tapas variadas de la auténtica cocina asturiana. En plena zona rural, en Deva, Casa Yoli. Le Puler Roti, pollos asados, criollos, costillares, en pleno centro de Gijón. Abrimos todos los días. Le Puler Roti, calle Asturias 17. Ahí estaba muy emocionado el entrenador del Sporting en su despedida como responsable de la primera plantilla. Como veíamos, también estaba acompañado del presidente Javier Fernández, que tenía estas palabras de elogio hacia el ya ex entrenador del equipo gijonés. Creo que compartimos muchos momentos duros y otros muy alegres. Desde luego que la temporada de segunda división, con un récord que hicimos de puntos para poder conseguir el ascenso, no tendría significado sin él, sin la plantilla que lo hizo posible. A los que este club debería estar permanente agradecido. Creo que en la historia del club nada tendrá que ver si en estos dos años, que han marcado un punto de inflexión tan fuerte, que creo que sería injusto, muy injusto, no recordarlo. Ha habido críticas muy duras. Además, como pensamos todos, la memoria en el mundo del fútbol es muy corta. Cuando Pitu dio el pregón en Gijón, subimos al balcón del ayuntamiento, era un héroe en la ciudad. Y lo que no es justo, ni creo que nadie entendamos, es que se haya convertido de repente en otra persona. Pitu sigue siendo el mismo. Nos habíamos comprometido a que en cualquier momento que uno estuviera incómodo en una situación, lo plantearíamos y de mutuo acuerdo llegaremos a un acuerdo facilísimo. Así fue ayer. De hecho, quiero agradecerle una vez más que ha perdonado un dinero que le correspondía por una relación laboral. Y a partir de ahí ha perdonado incluso de este año por necesidades de nuestro presupuesto. Era la única fórmula que teníamos para poder traer otro entrenador. Como se suele decir, la vida sigue y a rey muerto, rey puesto. Y ya tiene nuevo rey en el banquillo del Sporting. Se trata de Rubí, el exentrenador del Valladolid. También estuvo en el Girona, formó parte del cuerpo técnico del FC Barcelona. Y hoy, a eso de las dos y pico de la tarde, era presentado en la sala de prensa del estadio El Molinón como nuevo entrenador, como nuevo inquilino del banquillo del Sporting. Tiempo, pues mira, la primera noticia que he tenido de Nico, la verdad es que fue ayer. Y esto ha sido un poco como se ha desarrollado el tema. Buenas tardes, mi nombre es Juan Aguja de Sasturias Televisión. Acaba de contestar lo que le iba a preguntar. ¿Cuándo se puso en contacto con usted por primera vez el Sporting? Y segundo, si con una plantilla con tanto jugador nuevo que Abelardo pidió, confeccionó, junto con Nico Rodríguez, no ha sabido llevarla, se ve capacitado en saber amoldar a tantos nuevos con lo que ya había un proyecto ya más definido de cartera que había antes. Sí, bueno, la primera ya está contestada. La segunda es mi obligación. Tengo que sacar rendimiento. Yo creo que la plantilla hay talento. Hay buen grupo humano, me consta por todos los lados. Y además tengo que hacer hincapié que tenemos tiempo a nivel de que son 20 jornadas. Lo ideal sería poder tener una pretemporada, pero estas cosas van como van y hay que atentarlas. Y talento y tiempo. Esas son las dos palabras en las que yo me voy a basar ahora para intentar adaptarlo más rápidamente posible a lo que pretendemos, a lo que queremos jugar, que el jugador sea rápido en absorber. Para mí una de las claves va a ser esta, que absorban lo más rápido posible lo que les queremos transmitir a ellos. Esta primera semana vamos a ser un pelín más prácticos porque tampoco tenemos tantas horas para poder trabajar con ellos, pero sí que a corto, corto plazo se tiene que ver ya un poco lo que quiero. Y el resultado, buscarlo desde ya. El domingo hay que ir a buscar el resultado, no hay que esperar a que se adapten más a mis ideas, etc. Hay que ir a buscar ese primer buen resultado. En Marqués de Casa Valdés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas de importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73. Bueno, pues con las impresiones del presidente del Sporting, en la despedida del hasta ahora entrenador del equipo rojo y blanco, el hombre que ha conseguido los milagros de subir a primera y de mantenerlo sin apenas poder invertir en plantilla, ponemos el punto final a este programa de hoy. Mañana os contaremos cómo ha sido el primer entrenamiento con el nuevo entrenador, con Rubí al frente de la primera plantilla del Sporting. Gracias y hasta mañana.